Usted está viendo Noticiero Sucesos Jóvenes se someten a un proceso de admisión en el Instituto Nacional de Usulután donde se les explica las competencias de cada carrera de estudio Estos jóvenes son aspirantes a estudiantes de nuevo ingreso del Instituto Nacional de Usulután Ellos al igual que otros grupos similares están participando en un proceso en el que se les brindan los detalles de cada carrera de estudio a fin de que conozcan las competencias de las mismas y puedan tomar una decisión correcta de lo que quieren estudiar Hay cuatro maestros especialistas que representan su especialidad Hay de logística, de turismo, de software, de agricultura, de agropecuaria, de general, de música de asistente contable, de salud Todos los maestros están luchando para fortalecer las competencias de los alumnos que quieren ingresar Si un alumno viene sin ninguna idea que quiere estudiar aquí los maestros lo orientan para que él tome la mejor decisión Si hay más interesados en someterse al proceso de admisión aún están a tiempo de llegar a las instalaciones y pedir los requisitos para poder optar a un cupo de su carrera de estudio favorita La demanda más fuerte está en salud, en general, en software para decir tres especialidades Todas tienen demanda, pero las que están más exageradas, que ya se pasaron del cupo indicado, son las tres ¿Qué se va a hacer con las demás personas? A eso merece la orientación En esa forma nosotros disminuimos esas presiones para que el estudiante vaya diversificando sus ideas y logre alcanzar otra especialidad que tal vez no la pensaba que había acá Esa institución educativa tiene la capacidad para recibir a 950 estudiantes de nuevo ingreso cifra que ya ha sido superada por los aspirantes quienes deberán someterse a un test de conocimientos y actitudes que sirve para depurar algunas carreras de estudio con mayor demanda Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade El propietario de un taller de motocicleta fue asesinado la noche del domingo en Colonia San Emilio del municipio de Santa Elena La víctima quedó en el interior de su vehículo Sí, a esta hora se está ahorita en un procesamiento en una escena de un hecho violento donde a mi espalda puedo observar que hay una persona, sexo, hombre al interior de un vehículo lugar donde sujetos desconocidos lo interceptan y pues efectúan varios disparos para causar eso, pues fallece y esto se encuentra ahorita en el lugar según familiares, esta persona corresponde al nombre de Roberto Carlos Rivera de 52 años presidente incluso aquí en este mismo lugar de la Colonia San Emilio aquí de Santa Elena no se desconoce ahorita, estamos en la variación que puede haber pasado este móvil el Ministerio de Agricultura y Ganadería entregó maquinaria agropecuaria a diferentes alcaldías y asociaciones de productores de la zona oriental y para central del país el objetivo de esta entrega es mejorar las condiciones productivas en el campo y apoyar el desarrollo de la agricultura en los municipios beneficiados para garantizar la seguridad alimentaria de sus habitantes manifestó el Ministro del MAC, Orestes Ortés hemos concentrado aquí una cantidad de maquinaria agrícola de granadoras, picadoras, de zacate, molinos de martillo para que estén al servicio de las comunidades para que la gente tenga como preparar, degranar más rápido su maíz tenga como picar, preparar el encilado de sus materiales vegetales para el ganado en la estación seca es decir, sirve para todo esto, para procesar y hacer más productivo el trabajo del campesino Los municipios beneficiados son Chirilagua, Nuevo Edén de San Juan, Comacarán y Quelepa del Departamento de San Miguel San Antonio Mazahua de La Paz, Puerto El Triunfo, Jucuarán y California de Usulután Jocuaitique y el Divisadero de Morazán y San Vicente Boanerje Carranza, alcalde de Jucuarán habla de los beneficios y el acompañamiento que como municipalidad brindan a los agricultores A reducir los costos los costos de recolección, de la cosecha con este tipo de equipos se reducen tanto en tema financiero como en tema de tiempo de esa razón va a beneficiar a los agricultores de esa zona Trabajo permanente con estas cooperativas tenemos la unidad agrícola, desde la unidad agrícola les damos atención les apoyamos en todo el aspecto logístico tanto en el tema de gestión como también con inversión directa acompañamiento en transporte, asesoría, etc. Por su parte, el alcalde de California afirmó que los cambios han sido notorios en el país desde el año 2009 Bueno, como lo dije en mi pequeño discurso que los cambios empezaron desde el 2009 y en todas las ramas se han venido dando pero en agricultura se ha trabajado mucho más en empoderar a los pequeños agricultores en hacer cooperativas, en comprarles las semillas para que ésta sea distribuida en el mismo país y no ser compradas en el extranjero o por la gran empresa Con la maquinaria proporcionada, el gobierno fortalece el sector de pequeños productores en la zona oriental y paracentral sobre todo aquellos que no tienen posibilidades de adquirir este tipo de equipos Estoy muy agradecido con este apoyo La gente está muy contentísima, está esperando esta ayuda y dicen, oye, sí, somos otros aquí porque tenemos, este, va a haber una más fidelidad no vamos a estar llamando a nadie, sino que aquí la vamos a tener en nuestra comunidad Este es nuestro objetivo, salir adelante no solo en esto, sino que tener más oportunidades para nuestra comunidad Bueno, pues el uso de las maquinarias, pues prácticamente como la va a distribuir el señor alcalde pues es que por zona la va a distribuir cada dos días y gracias al gobierno central, pues que le está dando ese apoyo necesario pues para que trabaje en este municipio, nuestro señor alcalde Con estas herramientas, además, se logrará optimizar procesos de cosecha de granos básicos así como facilitar los procesos de preparación de alimentos para ganados bovino beneficiando con ello al sector pecuario Deforestación en Brasil, un millón de campos de fútbol en un año